Las cuatro personas le venían exigiendo cuatro millones de pesos a un comerciante del municipio de Girardota. Los detenidos tenían en su poder la licencia de conducción y una matrícula de tránsito de propiedad de la persona que venía siendo extorsionada. Estas personas se movilizaban en un vehículo de servicio público, el cual fue inmovilizado.